Aprendieron a quererse sin palabras y sin besos Y cambiaron los tequiegos por miradas desde lejos Y pasaron los inviernos prometiéndose amor eterno Y gritaron en silencio como arden los incendios Y besurando una caricia sueñan que juntos están Como dos extraños que se miran Y sienten el amor cuando suspiran Que viven en su propio paraíso Que saltan por un mes al precio y pide Dueños de la pasión que les dominar Salzan al vacío como afligidas Pues ya no tienen miedo a la caída Sangrarán de amor eterno sus heridas Y ya sueña que algún día pueda compartir almohada Y por fin se apague el fuego Que arde todas sus mañanas Reprime y luego esconde tanto sentimiento vivo Desespera y pierde el norte Porque ya es su amor prohibido Desplazando una caricia sueñan que juntos están Como dos extraños que se miran Y sienten el amor cuando suspiran Que viven en su propio paraíso Que saltan por un mes al precio y pide Dueños de la pasión que les dominar Salzan al vacío como afligidas Pues ya no tienen miedo a la caída Pues ya no tienen miedo a la caída Sangrarán de amor eterno sus heridas Como dos extraños que se miran Y sienten el amor cuando suspiran Que viven en su propio paraíso Que saltan por un mes al precio y pide Dueños de la pasión que les dominar Saltan al vacío como afligidas Pues ya no tienen miedo a la caída Sangrarán de amor eterno sus heridas